El desarrollo de productos es un proceso altamente complejo que tradicionalmente ha dependido de múltiples ciclos de análisis de diseño y prototipado físico. La velocidad de la innovación se ve limitada por la transferencia de información entre estos procesos aislados. Sin embargo, existe una solución emergente que promete cambiar esta dinámica. ModSIM unifica el diseño y la simulación en un modelo de datos común dentro de una única experiencia de usuario en la plataforma 3D Experience. ModSIM es más que un diseño basado en simulación. Permite que la simulación impulse todo el proceso de desarrollo de productos, de principio a fin, desde los requisitos hasta la arquitectura, desde la validación hasta la certificación y desde el desarrollo de productos hasta la gestión de programas, incluida la exploración del diseño, los procesos, la automatización, la gestión de cambios y la colaboración. 1. Tiempo de comercialización más rápido. Reduce drásticamente el tiempo de desarrollo hasta en un 90%, de meses a semanas. 2. Menos prototipos físicos. ModSIM permite la simulación temprana en la fase de diseño conceptual, lo que ayuda a ganar confianza en los diseños sin la necesidad de realizar costosos prototipos. 3. Menores costes. Mejora significativa en la eficiencia de productos de hasta un 40%, ahorros de peso de hasta un 20% y reducción de costes generales en alrededor de un 8%. 4. Acelerar la innovación. Al incorporar la simulación en el proceso de diseño, los ingenieros pueden predecir con precisión el comportamiento del producto. 5. Reducir errores en etapas tardías. ModSIM permite una estrategia que impulsa la verificación y validación en la etapa de concepto de diseño, reduciendo el riesgo de fallos y reelaboraciones en las últimas etapas.